¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau. Hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de un parkour de 625 niveles. Y hoy estoy con mi hermana Luna y con mi novio Kai. ¡Hola! Yo soy el dueño de la galleta. Y pues vamos a ver qué tal nos va los tres tratando de cruzar este parkour que es de 625 niveles. Yo creo que voy a nivel 2 y me voy a caer otro. Yo en el 3. ¿En el 3? Sí. Pues vamos a hacer el intento a ver quién de todos. Mira, 500 rumbo cuesta eso. Vamos a ver quién de todos llega más lejos. El que llega más lejos gana. ¿Qué les parece? Ok. Bien. Y parece que no hay parkour. No hay checkpoint. A ver, muérete. Muérete. Voy a dar una letra. Ay, no camine. ¡Ay, me caí! Ahí sí hay. Iba a la delantera. Ahora soy yo. Es que las cosas se hacen despacio y como era letra. Ay, el rojo mata. Ay, qué bueno que ya sé que el rojo mata. Ay, me morí. El rojo me mató. Ay, no acabas de escuchar que dije el rojo mata. Ay, no caminé. ¿Cómo que no caminaste? No caminé. Ah, entonces la flechita es el checkpoint. Es el checkpoint. Ok, ok. Sí. Voy a asegurarme de tocar todas las flechitas. Al rato tocando. Al rato las flechitas te matan. Sería chido. ¿Puedo tocar? Sí, puedo. Ah, son florecitas. Sí llegó, sí llegó. Yo voy en primer lugar. Les voy ganando a todos ustedes. Somos dos jugando contigo. Yo voy... Y ninguno lo sabe jugar. Yo voy despacio. Y como en alegría. Ah, me engañó la flechita. Me dijo que por aquí podía pasar. Ya no le voy a hacer caso a la flechita. Sí, la flechita me traicionó. Eh, yo salté y no salté. ¿Qué? No haces un jajal. Es un jajal. Yo salté y no salté. Ah. Pero, ¿cómo está eso? Le di a saltar y no salté. Yo voy muy bien hasta ahorita. Te has muerto más veces que nosotros. Jugar en teléfono es difícil. Sí. Y ya sé que sí, jugar por teléfono es complicado. No es cierto, es bien sencillo. Por el medio. Perfecto. ¡Yo salué! Está bien sencillo jugar en el día. No. Para ti que todo ha venido a este tipo de juego. Yo estoy más de otro. Me suicidé. Ok, vengo por aquí. ¿Verdad cómo voy a estar acostumbrado a este juego? Sí. La voz bien tramposa, me derreta y me mata porque juego así. ¿Cómo por qué te mataría yo? Ah, me voy a caer, me caí. La automatación. No. Sí. Sí, ves, ya va como 80 niveles barrios mejor. Sí, yo digo que lo compro. Sí, yo también digo que lo compro. Ay, hay un niño que está en el nivel 357. Yo voy en el 17 apenas y ustedes van en el 14. Yo me caí. ¿Y en cuál voy? A ver, tú, Luna, vas en el 10. Estás más manca que yo. Yo no estoy acostumbrada a jugar en tines. Pues yo voy muy bien. Estamos salvados. Estamos agradecidos. ¿El rojo mata? Sí, el rojo mata. Van varias veces que digo, el rojo mata. Y yo sé, me voy por el rojo. Es que el rojo es chido. Es que el rojo es chido. Bien guapo. Me acordaron a un video que... Es de gente cool. Y que se hace notar. Gente guapa. Me recordaron a un video, un audio, no sé qué era. Que decía... Uno decía... No te vayas por ahí porque te vas a morir el otro. ¡Oh, qué bonito! Me voy a ir por aquí. Si va por donde le hicieron, no te vayas. Me sorprende lo que tú harías, Laura. Sí. No es cierto porque yo ahí... Si a ti te decimos, no vayas por ahí. ¡Ah, por aquí me voy a ir! No es cierto, mentirosos. ¿Y hablas con Mickey Mouse? Busca. ¡Misca! ¡Misca! ¡Busca! ¡Misca! 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 Digo, 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 chico, digo, digo, te digo, chico, te digo, chico, te digo, chico. ¡Ah, no debo tocar eso! ¡Ah, no! ¡Ah, el pollo! Sí, el pollo es un gallo. Sí. Pero al que regañen es el pollo. ¿Me entiendes? Más de eso te explico, Federico. ¿Qué? Te explico, Federico. ¿Feririco? El felo. ¡Luna, mira! ¡Aquí te observo! ¡Mira, aquí estoy atrás! No te veo. Y si no te veo, no eres real. Ah, ok. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, aquí estoy, aquí estoy! ¡Que no veo! Y si no te veo, no eres real. Ah. Y si no te veo, no pasó. Chicos, desde ahora paso a ser un producto de su imaginación. Lau nunca ha sido. ¡Ah, me morí en el bulto! Toda esa información que han visto de Lau no es verdad. En realidad, Lau es un robot. Estas son puras mentiras. En realidad, Lau es un robot. Es un programa. Programalo. Así como... Un programa programable y la programación... Así como... Sí. ¿El programa? Sí. Sí. ¿Mi talking Tom o my talking Tom? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Yo no sé inglés. ¡My talking Tom! Yo no sé inglés. Ni yo. No, ni sé de Taka Taka. Ni yo. Eso es muy racista. ¿Es cierto? Ah, sí es cierto. Pero tengo razón. Sí, sí. Yo voy en el nivel 20. Yo ahorita les digo... Yo voy al 28. En el nivel 39. Ay, mira, abajo te dice qué nivel vas. Vas a ir a 30 o 40. Ah, sí. ¡Oh, por Dios! Debería de venir. ¡Oh, las muertes que llevas! Como 400. 1.588. Yo digo que la uña lleva 20.000. Yo digo que la uña lleva 20.000. Yo digo que la uña va perdiendo. Pero no se trata de muertes. Se trata de que llegamos a... Sí, se trata de muertes. Todo es sobre... Oigan, no sean tramposos. Nosotros habíamos dicho que llegué más o menos a... No, dijimos que se muriera menos veces. Exacto. Nosotros no hemos acordado de eso. De que... Sí, nosotros jamás dijimos nada. Estábamos de acuerdo, no dijimos eso. Miren. Que está... No, nos miramos porque ocupamos lentes. Exacto. Y como no veo, no pasó. Levanta la mano de lo que necesitan lentes. Y aquí es cuando yo, Kai y Luna levanta la mano porque estamos bien sientes. Levantamos. Levantamos la mano porque estamos bien sientes. Es que es crea española. ¡Hostia! Tío. ¡Joder! ¡Eh, eh, eh! ¡Olé! 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 Chicos. Chicos. ¡Me arrastra a la chiquitibura! ¡A la vida, bimbomba! ¡Alabido, rar, bimbomba! ¡Ea! 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 ¡Rajará! Luna, te veo. Ah. Ah. Está bueno. Algún día me voy a comprar una radio. ¡Oh! ¡Oh! Piso 2 Voy para el piso 2 Chicos, ya estoy arriba de ustedes Miren, se ven como pequeñas amiguitas Ay, mira, dice nieve habilita Dale nieve habilita ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Quita esos ahí Nieve desactivado, nieve habilitada Ya activé la nieve ¿Habilitaste la nieve? Sí, ahora cae nieve Cae Nieve No, no, como nieval Eh, pues, ¿sí, no? No No puedo creer que me pasé todo el piso de abajo ¿Ya? ¿Pero cuántos veces moriste? Sí, como 84 Nadie ha visto nada Y no quiero nada de papeleo sobre esto No quiero El rojo mata Lau El rojo se cae, igual el rojo mata Aquí sí el rojo mata Aquí el rojo me mató, por eso te digo El rojo mata La u perdió, chicos Yo gané Pero si son la que yo maté El gordo mata es el cochilo Referencia de la película No, pues, guau El rojo mata El rojo mata ¿Cómo era la otra película? ¿La lluvia escarlata? Sí, creo que sí Ah, el rosa mata ¿Qué no era la mansión escarlata? Azul Es que creo que sí, no lo acuerdo muy bien ¿Dónde sale el que late de... ¿Se lo vi? Sí Esa es la mansión escarlata Ok Está bien chila la película, también el libro está muy chido Yo la quiero ver Sí, ya la vi Me sale historia, pero no la he visto Agüeynon, se me cuida Yo ya casi llego al tercer piso Me faltan unos poquitos No, no te creo No ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No los veo? Ah, el verde mata Ok, ok, ok El verde es vida No, el verde mata El verde es vida Oye, ¿me puedo brincar de aquí allá? No No, no llego Eh, por tramposo Por tramposo, lero, lero Eh, yo casi creo que... Oye, ya mira para abajo No, no, en serio, mira para abajo Parece un juego de mesa ¿Y si es un juego de mesa? Somos un juego de mesa Estamos encerrados ¿Alguien está jugando con nosotros? Sí Y alguien dice... Lau avanza tres casillas Pero Lau ya va en el nivel, ¿qué? 70 Nivel 78 Ah, ok Nivel 70 Sí, nivel 71 Nivel 54 Yo quiero alcanzar a ese tal Spidey Van el 334 Se nos está yendo el tiempo, araña, ok Se te acabó el tiempo Tiempo, araña Esponja Esponja Ah, sí Es cuando terminaste los deberes Ah, me morí ¿Quién comería una hamburguesa a las 3 de la mañana? Ah, a las 3 de la mañana Una hamburguesa Oh Supongo que no debo de tocar las bolitas Pisa la bolita, pisa la bolita No, 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 no Sí, 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 sí Que la pise, que la pise No, 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 no Cada cierto tiempo te van regalando emblemas ¿Qué? Yo tengo... Sí, no te voy a dar cuenta Ah, me morí No, hasta ahorita Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay Que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Me morí Azul, el azul lo mata también Pizza Pizza hot Pizza planeta No, la pizza Domino está muy mala Ya no sé Pirza, pirza Yo sí sé ¿Qué sí sabes? Yo la probé, está muy mala A mí me da igual La pizza de la Domino A mí me gusta más la pizza que hago yo La pizza de Don Cancrejo Es la mejor pizza, es la pizza de Don Cancrejo Tienes toda la razón Ah, me morí Pues lo que yo canto cuando estoy preparando mi pizza La pizza de Don Cancrejo es la mejor pizza para ti, para mí Porque creen que mi pizza sabe muy rica Porque... La pizza de Don Cancrejo es la mejor pizza para ti, para mí Y para mí No, Patino No, Patino Así va la canción No, Patino Sí, Patino Ah, lo bueno es que yo sé preparar mi propia pizza Así que no los necesito Pero no se ve igual que la de Don Cancrejo No los necesito ni la pizza de Don Cancrejo No te voy a quedar de Don Cancrejo Entonces, pues, ¿quién llegó más lejos? Yo Mía ¿Qué? ¿Qué? Yo Ah, no Es que no sabían que los números entre menos Pues mejor Ah, me caí como ocho pisos Pero pues, tocaste SharePoints, ¿no? Sí No vas a aparecer ahí donde te caíste Pues, toma Suicídate No Pues, ¿en qué nivel voy? Voy en el 88 llegando al 90 Vamos a dejar este video por aquí Porque pues, ya hemos avanzado suficiente Ya voy en el 69 Ya casi llegó al 70 Ya casi ya está Y pues, yo los voy a tener que estar esperando La verdad, no sé si después me va a dejar empezar desde aquí Ok O nos va a regresar desde el nivel 1 Así que si nos regresas desde el nivel 1, chicos Yo me voy a pasar todo esto Yo te hago un reto Creo que ya llegué Llegué al 93 ¿Qué reto? Te voy a retar A que no pasas todos los niveles en menos de 10 minutos Oh Pues no creo Pero pues se le hace el intento Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Miren a las hormiguitas que están allá Que son Kai y Luna Unas hormigas bien guapas Y nos vemos De hecho, no miro a Kai Y nos vemos en un próximo video Nada más miren la de cabello rojo Adiós ¡Aquí se murió! ¡Aquí se murió!